Los votos necesarios, pasamos a la siguiente intervención. Le doy la palabra al señor Juan Fernando Flores. De inmediato entonces se concede el uso de la palabra y escuchamos al legislador Juan Fernando Flores. Esta sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo y en especial a los miles de ecuatorianos que viven en el exterior y que tengo el honor de representar. El pasado 11 de abril los ecuatorianos decidieron por un país distinto, por un país donde cambiemos la forma de hacer política y sobre todo por un país donde coloquemos siempre los puntos de encuentro por delante de las diferencias que podemos tener. Hoy estamos en la Asamblea Nacional y tenemos que dejar de lado los colores políticos y en especial poner siempre, siempre adelante a ese tricolor que es el que representa a nuestro Ecuador. Pero allí no podemos dejar de lado una realidad. Y es que son muchos los problemas que hoy aquejan a los ecuatorianos. Son muchos los problemas que también aquejan a las instituciones y que nosotros vamos a luchar de manera frontal contra ellos. Especialmente contra los peores males que en este momento tenemos en el Ecuador, que son la corrupción y la impunidad. No vamos a permitir nunca más que la corrupción y la impunidad sea lo que se establezca en nuestro país. Hoy, como representantes del pueblo ecuatoriano y en especial como representantes de los millones ecuatorianos que les dieron la confianza a un hombre como Guillermo Lazo para llevar las riendas de este país desde la presidencia de la República, les vamos a dar un mensaje muy claro al pueblo ecuatoriano. El primero es que nosotros reconocemos el derecho que tienen todas las bancadas legislativas a buscar y establecer acuerdos. Pero en ese mismo sentido, nosotros tenemos todo el derecho de hacer nuestro propio camino. Y para ello, nosotros consideramos que es importante y fundamental cambiar la forma de hacer la política. Hemos tomado las palabras de quienes nos han hablado anteriormente y debemos reconocer que dentro de esas palabras hay elementos fundamentales. Cuando Guillermo Lazo le habló al Ecuador, a ese país del encuentro, no lo hizo simplemente porque sea una narrativa política. Lo hicimos porque tiene que ser una realidad. Pero esa realidad tiene que responder a las necesidades que tienen los ecuatorianos. Y hoy, mientras estamos aquí, los ecuatorianos están esperando que les demos con responsabilidad una solución a la falta de gobernanza que podemos tener en esta Asamblea Nacional y en especial a la necesidad que tenemos de encontrarnos para sacar este país adelante. Por eso, nosotros no venimos a presentar un nombre, porque un nombre no va a ser la diferencia. Nosotros venimos a presentar una terna para que este país tenga claridad de cómo vamos a afrontar las realidades de la nueva Asamblea Nacional. Y por eso, vamos a presentar, primero que nada, algo fundamental. Que el rol que ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional sea una mujer. Una mujer que se responsabilice y que a través de su lucha social y de su compromiso en la Asamblea Nacional pueda representar con altura a esa importante dignidad. Y para eso, nosotros vamos a emocionar a Rina Campaín como presidenta de la Asamblea Nacional, representante de la provincia de Esmeraldas. Pero no nos vamos a quedar ahí. Pueblo ecuatoriano que nos están viendo, las cosas se hacen de frente y transparentes. Y por eso, también proponemos que en la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional sea Salvador Quispe quien nos acompañe dentro de ese proceso del encuentro. Y que sea, desde la bancada de la izquierda democrática, Bella Jiménez, quien nos acompañe desde la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Para que tengamos una terna clara al país, donde le digamos el Ecuador del encuentro se hace de frente y se hace tomando en cuenta todas las necesidades que hoy tiene en el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Siempre, siempre, siempre de frente al Ecuador y mirándolo para un mejor futuro. Gracias, colega.